...hay por fin para rescatar el proyecto millonario que representa el teléfono turístico de Europa. La semana pasada, a través de un escrito, como el presentante de la historia se mueva, informé al gobierno estatal la inquietud por parte de la iniciativa privada de adquirir la concesión para la atracción del teléfono turístico con el objetivo de transformar el proyecto y convertirlo en una atracción turística que beneficia al Estado de Europa. Me queda muy claro que se emitieron más de 1.103 millones de pesos en este proyecto. La intención que me asumía a curar la proclamación es destacar este proyecto, hacer un tren muy amigable con el turístico, algo muy similar que tenemos en el Estado de Europa, el tren de Europa, que tenemos una ruta similar al cabo en la tierra de la universidad y el plan. Yo creo que hoy en día necesitar un atractivo turístico que pueda organizarnos en el equipo más turístico y pueda organizar este proyecto en el Estado de Europa. Hemos recibido diversas propuestas de empresarios mexicanos dedicados al sector turístico que bajo su experiencia y conocimiento en el plano, ya preparan diferentes proyectos que posicionan a tener uno de los atractivos turísticos más climáticos del Estado. La solicitud para la operación del tren turístico por la Junta nace en la necesidad de la progresión de la infraestructura que acabo de comentar tuvo un precio de más de 1.500 millones de pesos en su momento, el cual con una buena estrategia de ejecución se traducirá en beneficios al turismo nacional y estanteo el que se dará mayor de más de 1.500 millones de pesos en el Estado.